Queremos trabajar, que abra en el palacio La comunidad jurídica se encuentra en el día de hoy exigiendo al Poder Judicial que abran y aperturen los tribunales de la República Dominicana. No es posible que un Estado de Derecho, el tercer poder del Estado, el Poder Judicial, se encuentre cerrado y las demás instituciones públicas y privadas se encuentren abiertos. No es posible que las personas que se encuentran privadas de su libertad, las personas que quieran hacer determinados procesos judiciales actualmente, se encuentren desprotegidos porque el Poder Judicial entiende que ellos están por encima de la sociedad y que deben estar en su casa cobrando sus jugosos salarios y los abogados pasando necesidad. Entendemos que existen las condiciones para que el Palacio de Justicia, los tribunales se encuentren abiertos. Nosotros respetamos el protocolo de higiene y el distanciamiento social. Ya basta con que los tribunales estén cerrados. Nosotros exigimos ahora firmemente que se abran y en caso de no, entonces ya no serían manifestaciones pacíficas. Si no, movilizaciones. Si no, ¡que abra el Palacio! ¡Queremos trabajar! ¡Que abra el Palacio! ¡Queremos trabajar! ¡Que abra el Palacio! Y se garantizan todos los derechos en una audiencia que esté el fiscal, en materia penal le estoy hablando, ¿verdad? Que esté el fiscal, que esté la defensa, que las personas son 6, 8 agentes y cada quien con su protocolo. ¿Cuál es el problema? A distancia, a distancia. ¿Cuál es? ¿Por qué cercenar los derechos fundamentales de los ciudadanos? Cambiando a los abogados. Porque en una sala de audiencia, bueno, impedirle el paso al público, más nada. Ahora, todas las instituciones están trabajando, los supermercados, las instituciones, todo. Y yo no veo que a una cajera se le pega nada y le pasan 2.000 gente por el lado. Entonces, ¿se puede trabajar? ¿Cuál es el problema? Públicas y privadas están en operación. La pregunta diagnóstica es, ¿por qué el Poder Judicial no está en operación? Hay una contradicción evidente. Entendemos que debe haber un equilibrio entre la desescalada y el funcionamiento. Pero ¿por qué el Poder Judicial no está en operación? De modo que hacemos un llamado al gobierno dominicano, a las autoridades del Poder Judicial, para que de inmediato se abra la fuerza de los tribunales dominicanos. Porque la clase jurídica, los abogados, también tenemos derecho a producir y a mantener en buena vida a nuestra familia. Antonio Velázquez. Necesitamos que la República Dominicana progrese. El Poder Judicial es uno de los entes que proyecta más movimientos en la República Dominicana y nos quieren paralizados. Estamos sin comer los abogados, ¿y nosotros qué? ¿Para cuándo? ¿Por qué nombre es tuyo? Judith Cross. ¡Gracias por ver el video!